hola a todos les saluda cupones para comida como están muchachas pero se la estén pasando muy bien pues bueno aquí nada más este le voy a hablar un poco acerca de las ofertas que yo sé realizar cuando uso cupones en la tienda me y si recuerde que como le dije anteriormente para tener uno los cupones de la tienda me y si este y que se los envían a la casa uno necesita tener tarjeta de crédito de la tienda y para tener tarjeta de crédito latín de la tienda necesita usted seguro social y una identificación también este esos mismos cupones que me hice y me envía a mí por correo a mi casa aparecen este cuando voy a usar la tarjeta y aparecen todos los cupones y una vez que yo estoy lista para pagar este selecciono toditos los cupones le pongo una cruzita y eso es lo que estaba tratando de mostrarles a ustedes pero no pude no lo voy a poder mostrárselos pero ni modo este selecciono todos los cupones todito no 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 dejen ninguno y háganlo este una vez que seleccionan todos los cupones el sistema va a ver qué cupón le conviene a usted más puede hacer que le convenga el de 20 descuento en 50 10 por ciento 20 por ciento 15 por ciento yo tengo varios cupones y los mismos cupones que me hice y me envía a mí por correo los tengo en mi cuenta se pueden usar los dos el que tiene usted en su cuenta y los que envían por correo si se pueden entonces este ya cuando yo voy a pagar las cosas estén allí al cajero le va a aparecer si el cupón se aprobó le va a decir que calificó le va a ser son tanto y tanto ya después del cupón si no le calificó este le va si la cajera nueva le va a decir que no funciona pero usted tiene que preguntarle por qué no funciona para qué cosa no está funcionando porque el cupón tiene algunas exclusiones en la parte de atrás a veces dice este excluye esto y si usted no le pregunta pues no 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 le va a decir entonces no va a poder usar no va a poder usar usted su cupón entonces pues bueno este cuando a mí me sucede eso yo le pregunto para que no está calificando el cupón entonces me dice no fíjate que no está entrando la marca está está de los de las los sport este no califica o estas marcas como un suponer estas muchas de las veces he querido agarrar este lo que son estos especiales de everyday que le dicen y termina con 98 tampoco califica el otra vez quise usarlo para estos especiales que tenía un 25 por ciento y decía que era el super by no me calificó pero ahí usted le puede preguntar y hay ocasiones que si califica pero uno tiene que estar preguntando pero en este tipo de ofertas y califica muy bien pues bueno este me compré como les dije iba de prisa y esto que estaba comprando era de mi hermana ella me dijo cómprale a mi papá como 100 dólares y cómprale nomás me dijo entonces este pues yo le opté por comprarle un pantalón como pueden ver estos son los precios original 59 50 si usted no usa no usa cupones ni busca especiales ese dinero que usted está básicamente no usando el cupón va a estar pagando en efectivo esa es la diferencia entonces bueno este pantalón me venía quedando ya después del descuento que tenía la tienda que era un 40 por ciento lo tenía en rebaja entonces este lo que daba por 39 99 entonces yo quería usar mi cupón de 20 descuento en 50 entonces me faltaba y como más o menos este un poquito más de 10 dólares porque tiene que hacer los 50 cabales un poquito arriba de los 50 no cuentan los impuestos porque si ustedes cuentan los impuestos no califica y el cupón entonces como iba deprisa ya la tienda ya la iban a cerrar entonces rapidito agarré lo que fueron dos camisas por 8 99 esta es una y también agarré esta otra entonces todo lo hice rápido y hubiera sido mejor si lo hubiera tomado el tiempo pero bueno ahí ya sobrepasó bastante de que se puede decir este de decir eran más o menos 40 como 48 más otros 8 pues estamos hablando de 56 dólares este pero bueno como quiera lo va a comprar así porque lo necesitaba traerlo usé el cupón de 20 descuento en 50 no lo van a poder ver porque he tratado de mostrárselo pero no me deja entonces éste cuando voy a pagar siempre uso sus cupones y bueno esto es mi balanza miren el pantalón ya no vino quedando por 59 50 sino que por 25 99 y esas son las camisas ahí el cupón de 20 dólares 14 dólares aplicó para este pantalón y el resto fue para las camisas siempre el cupón va a aplicar para lo que es va a aplicar la mayor parte de dinero para lo que vale más para lo que vale menos a veces califican dos dólares y así pero lo que les quiero dejar saber y les quiero decir es que si usted no sabe usar cupones en ropa o cosas artículos para su casa de verdad que debería porque es un dinero que está dejando perder para mí este no hay otra tienda mejor para mí probablemente haya otra pero como siempre me acostumbrado a comprar aquí para mí no hay otra mejor que me hice yo agarrado muchas cosas de marcas por a muy buen precio muy barata este entonces este bueno dije yo aquí tenemos este lo que juegan a como 30 y que era 30 y algo de dólares de este pues bueno dije yo voy a hacer la segunda transacción 41 10 perdón voy a hacer la segunda transacción este pues a él le compré estos zapatos bien esto es una marca se lo van a comprar allí al al rose a la tiga max marshley esos zapatos no van a valer menos de 60 dólares muchas veces este pues bueno estos dichosos zapatos el precio original era 90 dólares y tenía una rebaja de 40 dólares pues miren le compré estas zapatillas y así busco zapatos para mí también muchachas este siempre ando buscando especiales para mí para mis hijos y bueno les compré estos ya le pregunté yo al al muchacho el cajero otra vez en cuánto vale ya me dijo él ahorita están con el 40 por ciento de descuento a la tienda están quedando por 45 dólares perfecto dije yo entonces agarro otra camisa este esas camisas siempre les casi por lo general las ando comprando porque son las que por lo general están más barata entonces fue muy rapidito agarré la camisa del mismo valor también este de 8 99 hubiera estado mejor también si hubiera valido otro poquito menos verdad para ajustar cabalito los 50 dólares y miren ya les voy a mostrar lo que yo vine pagando después de ese cupón de 20 dólares esto fue lo que yo pagué y lo que quedó a pagar el par de zapatos bien 28 dólares de 90 dólares hacerlo bajar a 28 dólares para que ustedes se den una idea eso fue lo que se pagó por el par de zapatos muchachas como pueden ver en este par de zapatos si yo lo hubiera comprado precio regular hubiera sido 90 dólares que hubiera pagado por un par de zapatos este enfoque en ser nada más se los comparto de todos ustedes para que ustedes puedan buscar las ofertas y los especiales y seleccionan la tienda que a usted le gusta más muchas muchachas dicen que les gusta a ellas comprar en la col a yo no bueno en el tiempo pasado tenía una tarjeta de allí yo no la la verdad no no le saqué nunca el mejor provecho la verdad la tenía por tenerla en mi esposo me dijo este si tienes la tarjeta y no la usa puedes correr la chanza que te roben tu crédito así es que si no la usas cancela la si es que la cancele porque no la usaba y bueno así es que como les digo si a usted va a comprar a la tienda fíjese en los especiales todos los que dicen ahí arriba extra 20 por ciento más adicional eso casi les estoy casi siempre segura que eso les van a calificar para los cupones que ustedes usen un 20 por ciento adicional o cualquiera para los que si siempre he tenido problemas para este tipo de especial de every day que le dicen a eso sí es bien raro si está en rebaja si si ya lo tienen en descuento con etiqueta roja si le califica pero si está si a precio regular terminando con 98 no a tampoco en ese yo compré un suéter y no me calificó de hecho la cajera si me aplicó un cupón de 10 dólares porque mi cumpleaños es ahora en junio y me mandó me hizo un cupón de 10 de descuento en la compra de 25 yo quería un suéter y valía este a como 25 dólares ese valía como 60 y le di yo hay no se está muy caro entonces me dijo ella bueno yo te voy a quitar el cupón porque es tu cumpleaños y este cupón no debería darte problema pero ella lo quito manual pero este si me dio problemas miren que éste está la compré ahora de hecho está tan un poquito cara la cara les digo porque todavía estas pueden bajar más estás todavía siento que las pude haber obtenido más baratas pero como la necesitaba ya este ya no me podía esperar estos son para hacer unos regalos entonces éste ya no puedo esperarme para buscar el especial entonces las compré así pero éstas tienen un valor de ver quizá las compré ahora a esas estaban por 22 dólares y no perdón 32 dólares y 70 centavos usted el mismo cupón 20 de descuento en 50 por eso les digo esos cupones flojamos por lo mismo y miren estos son los precios yo no pago nada que esté a precio regular yo compro mucho los este los pantalones estos los levi's los calvin clay no me acuerdo cuáles son los otros pero yo por mis pantalones ando pagando como unos 15 o 20 dólares por cada uno y si está más barato mucho mejor bueno la cosa es que me compré las dos camisas y junte lo que fue la oferta de gasta 60 y se quitan 20 usted se cupón citó ahí esos famosos cupones los amos y los quiero mucho la verdad porque hay a la hora de pagar se siente el golpe en la hora de sacar la carterita uno bueno días después del cupón pues miren esto fue lo que pagué 45 45 40 las camisas me quedaron por 22 40 este también me hiciste en un programa que le llaman el plan tipo hoy y ese de los puntos también todo lo que usted compre le regresan para atrás yo me hicimos en rolo todos los el mes de septiembre empiezan ellos a enrolar a las personas para el programa de gracias por compartir este ese es una es una registración que uno hace un mejor bien dicho una donación esa donación de 25 dólares que uno hace después van para muchos lugares para hay no sé pero como para las personas que parecen de cáncer pero hay muchas es una fundación grande este que van para varios lugares el dinero que uno dona y bueno cuál es el chiste de donar los 25 dólares yo bueno yo las veces que he donado los 25 dólares aparte de que estoy ayudando este todo lo que yo compro en este me regresan a mí el 10% para atrás yo siempre a eso le he sacado los 25 dólares que yo he donado a muchas de las veces a veces le he sacado hasta 200 dólares adicionales 300 mi hermana hasta 500 le saca este pues eso depende que tanto uso le hace uno la tarjeta pero bueno este nada más les comparto aquí en lo que yo he comprado y esto es muy poco lo que ustedes me ven aquí pero así buscó así como ustedes me ven usando buscando estos especiales para las cosas de de uno también busco los especiales para las cosas escolares de regreso a clase por a enfocarse ahora que a los niños vayan a regresar a la escuela empiecen a comprar con calma para que ustedes se puedan ir ahorrando al máximo y pues pasándole de otra cosa también miren este como saben una de las tiendas que estoy comprando mucho es victoria secret ya le estoy agarrando le y como dicen este me compré un perfume este victoria secret tiene ahorita en estos días ya comenzó en esta semana una venta que es de el semi anual mirenlo todos los perfumes los tienen a mitad de precio este estaba por 52 dólares pues básicamente mitad de precio 24 y algo algo así bueno la cosa es que victoria secret a mí me envió un cupón a mi casa también para mi cumpleaños ya no lo tengo porque ya lo sé y aquí estaba mi cupón este era de 15 dólares este 15 dólares regalado ya no lo tengo este lo sé para ese perfume y me mandó este otro también de gasto 75 y me regalan una como una que sea a esa cosa como le dicen este una toalla bueno la cosa es que pues usé un cupón de 15 dólaritos ahí pues si sólo pagué y me vean está recibo para mostrárselo también me dieron otro cupón conquistándome como dicen 20% adicional para julio 5 a julio 31 déjenme ver si lo hay o si lo hay o se los muestro sino pues ni además con muy malo con los quiero decir pues esto fue lo que pagué mis corazones varios suponero miren y es 81 así es que muchacha que más le puedo decir a ustedes lo mejor que pueden hacer es buscar especiales, buscar ofertas, usar sus cupones, cortar sus cupones, porque la verdad, si no vamos a tener que pagarlo a precio regular y eso es lo que uno no quiere este, que más les puedo decir, yo ya tengo mucho tiempo usando cupones de Macy, por eso es que le ha agarrado mucho cariño, porque me ha ahorrado mucho dice María Aguilar a mi también me gusta Macy lástima que usted no me ha salido, no le han salido mis compras tan buenas como las de usted, gracias por compartir Dios la bendiga, porque mi corazón número uno si no le califico el cupón pregunte por qué algo en alguna cosa o en alguna camisa o algo, no está calificando este, por eso le digo el cupón tiene sus exclusiones, muchas personas que yo conozco me dicen, no me gusta esos cupones de Macy porque me dan problema, lo que pasa es que no saben usarlo y lo que pasa es que no le entienden, si le entendieran y supieran usarlo van a amar esos cupones así como aman, así como aman los de los periódicos, así van a amar esos también dice Rosita y se saca la tarjeta para que le den la promoción de Victoria's Secret bueno, si yo tengo tarjeta de Victoria's Secret, ellos me envían a mi, este, cuando cumplo año me envían un cupón como ese me mandaron de 15 dólares este, me lo envían también este, al fin del año le regalan unos, como Gizet chiquitos que me dieron la vez pasada cuando usted compra ahí también se van coleccionando sus puntos y se los transforman en reward dice Sochi para sacar la tarjeta de Victoria's Secret se necesita seguro social alguien que me pueda decir si se necesita seguro mis corazones, lo malo y para las personas que no les gusta la tarjeta porque les da miedo endeudarse tener deuda lo mejor que pueden hacer es lo mejor que pueden hacer como les digo es disculpe es que si ustedes van a comprar la compra un suponer si llevan designado a comprar 100 dólares en cosa cómprenlo y ahí mismo lo pagan el bail y no se van a estar preocupando ni por interés ni por nada pero si no si usted quiere que su crédito crezca que tenga mejor usted ustedes saben más crédito porque es bueno tener crédito una persona sin crédito aquí la verdad que ay no nunca se sabe uno cuando lo va a necesitar este pues hace su compra y cuando el bill llega lo paga completo y no se preocupe lo malo es que a veces las personas se endeudan es porque a veces compran, compran y compran y el bill llega a la casa le llegó de 300 dólares no pueden pagar los 300 dólares que les mando ahí el bill le requiere que pague el mínimo y pues se van a pagando el mínimo si están pagando nada más el mínimo ahí están corriendo los intereses para usted y a usted no le conviene pagar intereses este aquí un suponer si yo hice una compra de 100 dólares el bill llegó a mi casa de 100 se paga completo para que no esté yo pagando intereses porque como les digo si voy a pagar intereses como es mi esposo para que usas cupones este aquí ya tenemos mucho tiempo ya bastantito que gracias a Dios no estamos pagando intereses pero si en el pasado pagamos intereses y tener estar pagando unos intereses es caro y también hay algunas tarjetas que el interés es bastante alto hay algunas que dice 29 puntos no sé qué eso está por los cielos entonces no les conviene a ustedes así es que la verdad que el usar una tarjeta de crédito quiere mucha responsabilidad y saber qué es lo que uno está comprando este yo qué les puedo decir aquí realmente en mi casa a la cuenta de Macy la manejo yo de ahí las otras las otras cosas mi esposo él es el que administra el dinero acá cuando necesitamos algo comprar cosas así como ropa para mis hijos pues me dice él pues vamos a gastar esto para ahora que regresen a clase o que necesitan y se compra y asunto arreglado este yo no crean que tengo un montón de trapos hay guardados tampoco no porque para qué verdad este pero qué les puedo decir la verdad que los cupones son una gran bendición aquí en Estados Unidos porque uno puede obtener muchas cosas a muy buen precio saludos a la señora Aurora yo digo que usted es muy inteligente porque a mí me explica y aún así me hago bolas ay mis amores de verdad que yo quisiera cómo les puedo decir enseñarles más más de lo que yo sé como traspasarles todo lo que yo sé o quisiera que a todas ustedes les llegara rapidito pero este es algo que tienen que aprender ustedes y pasito a pasito como dicen pero no este váyanse a cuponear conmigo yo las invito vámonos a cuponear a la Macy's un día de esto mi hermana me dice cuando cuando vayas a la necesito comprar esto ella me dice este vamos entonces con mi mamá nos vimos también ella compra unos pantalones para mi hermana y también usando cuponcito este yo esos pantalones los eso los cómo se llaman los los tomis eso yo no los he visto menos barato de $39.99 en esa tigemax yo lo he visto arriba de $40 este ay no yo la verdad que si me gusta ir a la tigemax pero como le dije a mi mamá para comprar pantalones mejor voy a Macy's le digo ay no María Estrada desde cuando acaba el especial de Victoria's Secret disculpa uy yo no me fijé mis amores pero yo pienso que va a estar varios varios tiempecitos apenas acabé de comenzar esta semana todos los calzoncitos están por $3.99 los brasier también por empiezan de $12.99 para arriba y también la que tiene el semianual también esta tienda de las cremitas yo no me he ido a dar una vuelta porque la verdad que tengo mucha crema y mucho body wash y también tengo muchas jabones para las manos entonces no fui y no voy a ir en esta temporada pero la otra vez que me pongan y vengan los especiales de navidad ahí voy a estar ahí voy a estar cupones para comida así es que pues que les puedo decir nada más enfóquense en lo que ustedes quieren sobre todo ahorita que los niños van a regresar a clase saludos a Mabel dice me gusta los zapatos para mi esposo espero poder ir a comprarlo está muy buen precio verdad que sí es lo que le dije a mi mamá de hecho muchacha yo compré unos allí en la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? esta tienda en la JCPenney y como les digo yo le compré un par y mi hermana el otro este yo los agarré por 50 y algo y dije ay no dije yo lo hubiera comprado en Macy's ay pero bueno ya ni modo sí está muy bueno este había unos cafecitos pero como ya le había comprado café yo me dice mi mamá la mía sé que están los negros verdad que sí y dijo al que era 8 pero los compré media talla más porque como saben a veces este el zapato engaña y cuando se pone calcetín a veces ni le queda ay pero bueno este 90 dólares el precio regular agarrarlos por 28 está muy bien muy bien ¿qué más les puedo decir mis amores? este en Macy's he comprado muchas cosas que no no puedo decirles tanto pero he comprado casi todo 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 platos cucharas este mucho es raro lo que compren tigemax saludos a todas mis queridas cuponeras muchas gracias por estar aquí cuando se animen a ir a cuponiar conmigo pues ya saben dice Araceli Lara se puede usar de los que mandan en el celular si se pueden este se pueden mis amores si no tienen tarjeta y no pueden ustedes aplicar por el que no tienen seguro pídanle a alguien algún vecino o alguna amistad que usted tenga tienes tarjeta en la tienda y si le dice si pues este cuando tengas cupones adicionales pásamelo y para que le haga el favor a usted yo cuando he visto personas de la tienda yo les he hecho el favor también y pues este yo no gano nada lo único que pues este a mi los cupones se me vencen a cada rato y como les digo mi mamá este me envía bastante a mi y a cada ratito me están enviando gracias María Bélgica Rivera si esperemos en Dios que sigamos mejor como saben este ahorita anda mucho virus volando muchacha y Melda Cruz de señora de la donde y donde 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 usted consigue los cupones mañana sábado me puede decir por favor los cupones si son los cupones del periódico mi corazón los venden en la gasolinera todos los libros de los cupones que se compran en la con lo que va a ser las ofertas en las tiendas usted en la gasolinera o en el Dollar Tree o este hay varios lugares que los puede comprar este pero si son los cupones de Macy's pues a mi me los ponen a mi a mi cuenta o si no me los mandan por correo dice la señora Aurora cron sería un placer cuponear con usted si yo encantada que vivimos muy lejos imagínese pero el el mundo es muy chiquito algún día si la verdad que si miren a veces uno cuando menos espera uno se encuentra cualquier persona y dice no pues ya se armó la amistad y pues este es bueno tener amistades cuponeras uno porque la verdad a uno le ayuda mucho sobre todo cuando está empezando y claro que si para mi sería un placer cuponiar con ustedes también muchachas este dice valeria 85 saluda saluda es niña de la a mí me gustaría ir a componer con usted solo que vivo en pensilvania ay dios mío vive lejos no sé para qué rumbo será pero yo vivo aquí en texas dice maría aguilar muy buena compra amiga de la quisiera llegar a ser como usted de inteligente para cuponiar en macy que les puedo decir este ay me voy a sentir hasta mal yo mira pero miren este realmente yo he tenido como les digo macy desde hace mucho tiempo pero realmente sería mentira que yo les dijera a ustedes aprendí esto de usar cupones de macy desde hace mucho no yo he aprendido a estirar el billete como dicen en mi país a estirar el pisto ahora que uso cupones ahora que uso cupones es cuando yo trato más de economizar es cuando yo trato de ver y buscar ofertas y especiales porque antes pues este me daba miedo irme a parar a me dice porque decía yo ay no pero los precios están muy caros que voy a hacer una cosita me vale 100 dólares ahí me daba miedo la verdad me daba miedo entonces no compraba entonces este siempre me iba a meter a lo que era a la a la esta tienda como les digo a la tigue max este y así comprando en tienditas así chiquitas este y realmente ahora veo al revés las cosas ahora veo que allí está más caro y en otro lugar está más barato pero nada más es de que uno se enfoque y vaya aprendiendo esto poco a poco no crean que todos todos los cupones yo lo aprendí de un día para otro todo se agarra con calma y con paciencia se aprenden las cosas así es que que más les puedo decir cuando si quieren pues en el futuro les voy a hablar un poquito más acerca de esto pero y les voy a mostrar este quería mostrarles cómo aparecía los cupones que seleccionaba pero si lo pongo ahorita otra vez y se me saca otra vez de regreso entonces ya voy a se me va a cortar el video pero ya para terminar y si se puede lo van a ver allí pero a mí me aparecen todos los cupones de mi cuenta ya cuando entro ahí y pues los selecciono toditos y el que el sistema bueno el que el sistema mira que es de más alto valor que funcionaría mejor para mi compra es el que aplica automáticamente Sochi Habley dice mi esposo se sorprendió al escucharla dice que tiene y le digo anda enferma cuídese mucho ya se le escucha mejor ay no se crean muchachas este yo hasta mi mamá me decía que yo le decía a mi mamá que me andaba como que eran los gatos así como como una cosa fea sentía en el pecho y me dolía este le digo yo nunca me he enfermado tan feo como esta vez le digo que me atacó bien duro este yo pienso que son las alergias porque hagan cuenta que o se me ha acumulado todo no lo sé la cosa es que en las mañanas no paro de estornudar y ay hasta las narices me arden me arden los ojos horrible una cosa fea pero creo que ya estoy de salida ya como dicen y ya espero ya que ya no ya quiero recuperarme no he podido hacer un video de cocina porque mi voz está fatal la señora María Aguilar dice y no se sienta mal señora Adela ya aprenderé con usted consejos pero pero eso me gusta ver sus videos mil gracias por todo su tiempo de nada mi corazón este como les digo yo si quisiera que ustedes de verdad se enseñaran y ahorrarse más porque pues imagínese si usted va a comprar un par de zapatos y está gastando 60 dólares cuando usted sabe que puede pagar la mitad que le va a hacer pipar otro par para el de su esposo el de su hijo imagínese verdad verdad que duele duele la cartera como le dio mi esposo saludos amiga componiendo con Erkiria bueno buenas tardes gracias por estar aquí saludos a mi amigo Diego Mondragón Ana Reyes dice hola señora Adela que se recupere pronto me gusta que anda mejor ay si estoy comi come miel de abeja el bote ya me lo terminé miren aquí tengo todavía este ya no quiero ni comer miel ni nada ya no quiero ni té ni nada mucha cosa he tomado este ya no sé a veces ni respirar siento que puedo en la noche dice María puede ser infección de sinusitis yo creo que quizás sí porque a mi hijo Nelson lo llevé no hace mucho al doctor y me dijo que que lo bueno como ustedes saben hacen todo el chequeo los pulmones y todo y me dijo que los pulmones los tenía bien pero que era como sinusitis la que él tenía y que se lo le dolía en el área donde estaba la nariz así ustedes saben donde hacia donde se desliza la nariz así este si se le dolía el apretarse y le decía el que un poquito entonces le dijo que era sinusitis la que él tenía y que necesitaba tratar esa área para que él se sentiera mejor pero por eso es que a uno le duele cuando porque uno puede tener la enfermedad por muchos lados ¿verdad? pero por eso es que yo creo que quizás es algo así igual que tengo yo porque siento que así pues me duele hasta la frente y y me agarró bien feo este ni como les digo pues ustedes me oyeron este ay no sé de un día para otro y tuvo que ser esta semana que fue lo más triste pero bueno ya no ya no ya quiero curarme la verdad primero Dios ya me quiero curar este he comprado muchos medicinas miren para que vean este ya no quiero tomar medicinas he tomado para antibióticos he tomado ay ya no sé mucho para las alergias de todas las pastillas ahí estamos atracándonos en pastillas este pues las dejo muchachas cuídense que Dios las bendiga y nos vemos hasta un próximo video recuerden de buscar los especiales buscar sus cupones cortar sus cupones no compren las cosas sobre todo si va a comprar zapatos y le gusta no los compren a precio regular este si los necesita urgentemente pues tiene que comprarlos pero si se puede esperar es mejor que busque las ofertas adiós mis bellas cuponeras bye